Bienvenidos a estos materiales audiovisuales que hemos preparado para la asignatura de fundamentos de ciencia política y de la administración. Además del trabajo que haréis en clase con vuestros profesores y de las lecturas obligatorias y los materiales que trabajaréis en las sesiones prácticas, ponemos a vuestra disposición unos vídeos que van a hacer énfasis en algunos de los temas fundamentales del curso para poder tener una mejor aproximación a esos conceptos. Veréis que en estos vídeos vamos a trabajar en la idea de política, el concepto de poder, la noción de representación, las diferentes formas de gobierno, el concepto de sistema político y cómo éste ayuda a entender mejor la visión global de la política y haremos un énfasis final sobre la idea de judicialización de la política. Deberéis trabajar esto al mismo tiempo que el resto de materiales. Esperamos que sea de vuestra ayuda y que os lo paséis muy bien.